Hola Azmanicos, bienvenidos a Azma Games ¿Qué tal? Bienvenidos, un nuevo miércoles aquí Azma Games al día Microsoft, ¿de acuerdo? y tenemos la pregunta de la semana antes de nada quiero poner aquí un enlace al vídeo de la pregunta de la semana pasada que cayó en día Sony y os preguntaba si preferíais Uncharted 2 o Uncharted 3 así que lo pondré ahí por si queréis echar un vistazo y así descubrir cuál es el que elegí yo y ahora sin más dilación vamos a pasar con la pregunta de esta semana la pregunta de esta semana es ¿Qué juego te ha decepcionado más para Xbox y Xbox 360? Bien, el juego que más me decepcionó en este caso es para Xbox, para la primera Xbox y se trata de Counter Strike, ¿de acuerdo? es un juego que salió para PC y bueno, la verdad es que tuvo mucho éxito sobre todo, bueno, por lo que yo conozco en los cibers, ¿de acuerdo? había mucha gente que, bueno, se reunía para jugar unas partidas ¿de acuerdo? entre ellos y bueno, la verdad es que estaba bastante bien pero cuando lo probé en Xbox vi que, bueno, es que no era lo mismo que faltaban detalles, que faltaban cosas que podrían haber incluido una de ellas es, bueno, son los mapas ¿no? que tienes para poder jugar a este juego y vi que, bueno, que faltan varios mapas clásicos varios mapas claves en Counter Strike como por ejemplo, Counter Strike Assault ¿de acuerdo? es un mapa que, bueno, al que pude jugar varias veces en PC pero en Xbox, ¿de acuerdo? no estaba incluido en el disco sino que tenías que descargarlo con una actualización ¿qué ocurre? que si hoy en día quieres disfrutar a este juego en ese mapa no puedes, ¿vale? porque ya ese, bueno, el servidor o los servidores que, bueno, que tenían las actualizaciones de los juegos para Xbox ya no existen, ¿de acuerdo? o están desconectados y ahora os toca responder a vosotros ¿cuál es el juego que más os ha decepcionado para Xbox o Xbox 360? ¿de acuerdo? y por decepcionado entendemos juego que, bueno en un principio tenía unas expectativas quizás muy altas para cada uno de vosotros y que después no se han cumplido ¿de acuerdo? o diversos fallos por ejemplo, fallos técnicos ¿de acuerdo? o, no sé fallos de, quizás de cualquier tipo ¿no? de falta de contenido o incluso de contenido de pago ¿de acuerdo? así que vamos a dejarlo por aquí espero vuestras respuestas abajo en comentarios y nos vemos este viernes en el día Sony y os voy a mostrar un juego de una saga que todavía no he mostrado hasta ahora espero que os guste no dejéis de jugar y no dejéis de vivir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!